Gracias, presidente. Sandra Aguilera, de Grupo Arce Comunicaciones. Presidente, al ser una emergencia sanitaria, ¿significa que las compras van a ser por adjudicación directa y no van a ser por licitación? Yo quiero preguntarle qué era su gobierno para transparentar dichas compras y evitar las antiguas prácticas. Esa es una pregunta. Y la otra, dentro de las actividades económicas se encuentra la venta de alimentos, alimentos preparados. Hay una duda. ¿Se refiere en específico a los restaurantes, porque son alimentos preparados, pueden estar abiertos o tienen que ser alimentos preparados con servicio a domicilio? A ver, primero eso. Gracias. Con gusto. Esa es una pregunta de sentido práctico, nosotros mismos lo vivimos, ustedes seguramente también, cuando venimos a cubrir nuestras actividades esenciales y tratamos de salir a comer o desayunar y no encontramos dónde. Deseablemente todo debería estar cerrado, pero como hemos dicho, protegemos la producción básica del sustento diario y no todo el mundo tiene oportunidad de preparar alimentos en su casa y llevárselos al trabajo. Entonces, aquí la disposición es de carácter general, pero mucho reposa también en los tramos de responsabilidad de la autoridad local. No perder de vista que los gobiernos estatales son también autoridades sanitarias y que la actividad local depende también de la responsabilidad, en el caso de los comercios, de las autoridades administrativas estatales o incluso municipales. Entonces, ¿cuál es el criterio general? General, que puede haber acceso a los alimentos preparados, pero deseablemente, y es el otro criterio del aforo, no puede haber más de 50 personas reunidas, entonces eso llevaría a que los espacios como los restaurantes limiten su operación para personas físicas. Entonces, en concreto, tal como usted lo señala, lo idóneo es que los alimentos se preparen y se llevan a casa y que no estén los comensales, los clientes en el restaurante. Muchas gracias. Aprovecho también para añadir algo, una recomendación respetuosa, que nadie se vaya a ofender, pero ayuda mucho el que se compre lo que se va a necesitar para la alimentación en los tianguis, en los mercados públicos, porque ahí está la gente que se busca la vida todos los días, también con el cuidado a las medidas sanitarias. Acerca de la corrupción, qué buena pregunta, porque cuando había una emergencia siempre se desataba la corrupción.